Nosotros estamos reclamando por la planta funcional y reclamo por la ropa administrativa que es lo que nos debe el presidente del EPA el año pasado y los compañeros del interior más que nada que sufren esta falta de ropa administrativa que en realidad es lo que nos deben desde el convenio colectivo de trabajo que no se ha cumplido desde el año 2008 que se firmó el convenio y bueno, estamos exigiendo que se cumpla lo que es ley y a partir de ayer empezamos con medidas de paro. Hace cinco años que no se cumple el convenio y entre otras cosas así que lo que estamos hoy pidiendo y exigiendo al gobierno más que nada es que se respete el convenio colectivo de trabajo y bueno, en realidad es para poder mejorar el servicio donde hoy por hoy muchos compañeros se han jubilado y falta gente, faltan operarios y los pocos trabajadores que estamos no tenemos herramienta para cumplir con el servicio y cumplir al usuario. También hemos habilitado una página de LEPAS para que el usuario pueda pagar y actualizar la factura para tampoco no generar al usuario un problema más del que los de arriba nos generan.